Sentimientos del pasado Todo en nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Cojo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Ni la pasión que en ti derrocho Es capaz de ansioso Es así Te lo pido Nada se compara contigo Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así Te lo pido Nada se compara contigo Nada se compara contigo Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrir Arriba la mano, muchacha Te lo he vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo Nada se compara contigo Aplauso para nuestro guitarrito De You Ya me comprometieron, gracias